Muy buenos días aventureras y aventureras, como veis estamos con esta preciosa Gas Gas EC450F La verdad es que es una maravilla, es del 2024, mirar que asiento esta etapa, donde nos limita, donde sentarnos Buah, estas curvas, esta matrícula astraca, estas ruedas maxi, este tubo de escape de serie No, de broma, la verdad es que es muy bonita, es una moto muy chula, como siempre digo Es un poco más austera, más básica que sus hermanas KTM y Husqvarna Lo vemos en las llantas, las horquillas en este caso es de cartucho abierto Ya sabéis que las 24 de KTM y Husqvarna son cartucho cerrado Pero eso me gusta mucho porque si sois de los que primero cambiáis las suspensiones Pues directamente os vais a ahorrar una pasta, las cambiáis y no sufrís tanto como comprando una de cartucho cerrado Que ya estáis pagando más por esas motos y cambiándole otra vez las suspensiones y poniéndole las pepino de las Conevalve Y lo que vamos a hacer con esa moto es unas cuantas pruebas y así que vamos a iniciarlas Lo primero vamos a ver si baja el bordillo ¡Dios! ¡Qué aventurosidad! Y vamos a hacer una prueba en ciudad que vais a flipar Vamos a ver si se desenvuelve por esta jungla asfáltica Porque al final, qué mejor sitio para probar una moto de enduro Bueno, enducroso como la que hay llamar Que aquí, en mitad de la ciudad, en Madrid Joder, pues es un sitio paradisíaco para esta moto Vamos a ver cómo filtra Buah, mirad, gracias a su estrechez Se mete entre todos los coches sin ningún problema Llego perfectamente, su asiento a 910 milímetros del suelo Buah, se me acaba de encender la reserva Reserva ciudadana Buah, es que la llevamos seca la moto Ahora vamos a girar No hay intermitentes, así que no podemos girar Los retrovisores no me molestan Porque directamente no tengo Así que no molestan los codos ni nada Si es que está hecha para esto La luz, mirad cómo alumbra Está anocheciendo He dicho muy buenos días Pero bueno, yo digo lo que me da la gana, la verdad Así que, muy buenas noches Llevas una postura bastante erguida Así que la ventaja es que ves por encima de los coches Y estas ruedas de tacos son ideales para asfalto Mirad cómo va Me ha decepcionado un poco Que no tiene las piñas retroiluminadas Su cuadro es básico Muestra la velocidad, los kilómetros, las horas Y alguna cosa más Me hubiera gustado que fuera Bluetooth Que tuviera conexión con los teléfonos Android y iOS ¿Sabes? Se podrían haber esmerado un poco más Frenada súper potente por estos frenos Vibre Viprembo El embrale también es Vibre Buah, pero se acciona muy suave Es súper delicado Delicatesen Buah Como lo estoy disfrutando en esta prueba No es broma, por favor No me lo tengáis en cuenta Estoy haciendo una broma, un chiste Que luego me vais a poner en los comentarios Es una moto de enduro Bla, 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 bla Venga Vamos a darle chichote a la prueba de verdad ¿Es buena en circuitos de motocross? Vamos a ver qué tal Es en los circuitos de cross Obviamente A mí me han dicho que esta es en du cross Así que Lo vamos a probar La suspensión absorbe muy bien Esta es de cartucho abierto Porque como sabéis Al final el gas gas Es un poco más económico Y bueno Las llantas Son un poco Más normales Cartucho abierto No lleva cartucho cerrado Como la nueva Huibarna IKTM Del 2024 Le dan así Por ejemplo Si vas a cambiar de suspensiones Esta es mejor opción Porque estás pagando menos Le metes unas cunevales Y flipas como va eso Tiene buena tracción Y mirad cómo se desenvuelve Y al final Como siempre digo Las cosas se prueban Pero bien Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Salidita al campo A ver qué tal va ¿Se desenvolverá bien en el barro? Bueno Ahora la estamos probando En barro Y cruzando ríos Madre mía Qué cantidad de agua Y qué roderas más gordas Dios Aventurosidad Madre mía Dios Esto ¿Qué roderas son estas? Ya no te hundas No te hundas Por favor No te hundas No te hundas Pequeña Vale No se ha hundido Me he hundado La Virgen Dios Hemos pasado de esta zona Ahora a otro río Vamos de río en río Venga Venga Pasa 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 Coño Puto Me cago en la rama Dios Espera Le voy a quitar la rama Espera Te quito la rama Por aquí ya no volvemos Joder Es buena por pistas No se ha hundido No se ha hundido ¿Valdrá para la arena? Vamos a probarla en un poco de arena Porque como siempre digo, si se prueba, se prueba Aquí, arena de la rica Vamos para arriba Vamos, gas, gas ¡Dios! Full power Full power máximo ¡Dios! ¿Cómo sube esto? Bajamos aquí haciendo enduro máximo ¡Dios! Como ha llovido, la arena ha estado bastante compacta Pero bueno, aún así es muy divertido Y te lo pasas bien, claro que sí, joder Mola más cuando está seco, te estás surfeando Así también te entrenas las roderas Por donde tienes que ir Y que quiero que os diga, la moto finísima por estos sitios Y de Dios, se lo come todo Oye, la verdad es que es una moto muy, muy ágil Y yo, Edgar, la recomiendo para la gente que no se quiere gastar tanto dinero En una KTM o una Husqvarna Que quieran algo, pues bueno, pues... Más normal, que al final no va a aprovechar todo el potencial que te dan, a lo mejor, unas llantas Excel o TID O un cartucho cerrado, pues... Pues tienen la posibilidad de comprar gas, que es algo más modesta Y es un maquinón igual, el mismo motor, el mismo chasis Y un color rojo Que para los que les gustan las pelirrojas Pues esta es vuestra moto Y tengo una noticia buena para todos vosotros La próxima semana, si todo va bien, ya tenéis el vídeo del Dakar ¡Dios, la vegetación! Y eso, espero que apreciéis todo el esfuerzo que le he puesto Porque me ha llevado muchísimas horas Pero muchísimo... bueno, me he estado llevando muchísimas horas Porque aún no le he terminado Pero ya sí que veo la luz al final del túnel Y es que han sido muchísimas horas De edición Reunir tanto material La verdad es que... ¡Joder! O sea, es el vídeo que más me ha costado, sin duda Y al que más mismo le he puesto Esto normalmente es muchísima arena Pero como ha llevado tanto Sale hasta vegetación por dentro Pero bueno, luego como han pasado los vehículos Ruedan Van haciendo cortafuegos Pues se quita bastante, la verdad Y ya por aquí hemos terminado la arena Así que veis que esta moto también vale para arena ¡Dios! Vale para todo Es una mototrail de 100 kilos ¡Aventura! ¿Quedará bien en tu garaje? La verdad es que sí Queda muy bien en el garaje Es una moto con la que me lo he pasado Extremadamente bien Es muy divertida Es al final como toda la cintura de sus hermanas Salvo esas diferencias que he remarcado Me ha encantado el asiento La verdad es que es muy cómodo Eso de que te debilices tan bien Y el detalle este de la trapita de plástico Que es una tontería A mí me ha hecho mucha gracia Es cierto que en sus hermanas Cuando no tienen esta tapa Ves la gasolina que tienen Pero bueno, por un lado la ves Por estos lados Al final no es mucho inconveniente Y sí te marca el punto exacto Donde te puedes echar más o menos hacia adelante Para tener la máxima tracción en la rueda delantera Es una tontería Pero a mí me ha gustado Estribera, ya sabéis como siempre Depósito de 9 litros Las suspensiones son las anteriores Que llevaba tanto la KTM y la Jusbarn Que eran de cartucho abierto Ya lo he comentado en el vídeo Y eso es una de las cosas Que hace que se diferencie Al tal de las demás Porque si eres una persona Que tampoco le vas a asigir mucho a la moto Y no quiere gastarte mucho Y quieres un producto muy premium Esta es tu moto Y también si lo que quieres Es meter de mazo de chuchería También es tu moto Porque te vas a gastar poco Las cosas que le vas a cambiar No le dan tan costosas Y no has pagado por eso Que le vas a cambiar Entonces también es tu moto Y en general Pues es una moto muy recomendable A mí el diseño me gusta Que son muy parecidas Pero el Colleen se diferencia De esta forma así afilado El guardabarros también Me parece muy original Y muy diferente Son detalles que La verdad que está muy bien Y sobre todo La bomba de freno Si no he notado diferencia Entre la Dreamboy y la Vibre La verdad es que no he notado diferencia A lo mejor Si vas haciendo un rally Las calientas Las usas mucho Las desgastas O en una competición de enduro Si llegas a notar diferencia El enrague sobre todo El tacto me parece exactamente igual Ya sabéis que He probado toda la gama Tanto de enduro Como de cross De las marcas Del grupo KTM Y solo puedo decir Que muchísimas gracias A Rackdash España Por dejarme esta moto Y pasármelo bien Y espero que hayáis disfrutado Del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Nos vemos en la próxima Y recordad siempre A tope No te caes bajando Y te caes ahora Al tacón Tío ¡Gracias! Gracias.